Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dímelo que bailas Y tú, y tú Dímelo que bailas Y tú, y tú Dímelo que bailas Y tú, y tú Dime lo que bailas Y tú, y tú Dime lo que bailas ¡Hago el baile de Pancho Villa! Dime lo que bailas ¡Hago el baile de Pancho Villa! ¡Arriba, Pancho Villa! ¡Arriba, Villa! ¡Hago el baile de Pancho Villa! ¡Hago el baile de Pancho Villa! ¡Arriba, Villa! ¡Arriba, Pancho Villa! ¡Arriba, Villa! ¡Arriba, Pancho Villa! ¡Hago el baile de Pancho Villa! ¡Hago el baile de Pancho Villa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hago el baile de Pancho Villa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hago el baile de Pancho Villa! ¡Hago el baile de Pancho Villa! ¡Hago el baile de Pancho Villa!